Bienvenidos a mi canal Perú. El periodista César Hildebrand volvió a referirse al presidente de la República, Pedro Castillo, pero esta vez criticando que el secretario de Perú Libre, Vladimir Serrón, sea un presidente de sombra, ya que tiene decisiones en la cuestión gubernamental. Vamos a ver todos los detalles de esta noticia en el próximo video. Hildebrand a Pedro Castillo es penoso ver que tolera la usurpación de Vladimir Serrón. El periodista César Hildebrand volvió a referirse al presidente de la República, Pedro Castillo, pero esta vez criticando que el secretario de Perú Libre, Vladimir Serrón, sea un presidente de sombra, ya que tiene decisiones en la cuestión gubernamental. A través de su columna titulada Carta Abierta a Pedro Castillo, sostuvo que Castillo asumió el cargo de presidente del Perú, pero ha dejado pasar varias oportunidades para demostrar que es el mandatario, dejando que la influencia del exgobernador de Junín se haga más notoria ante la opinión pública. Ya no me cabe duda, señor presidente, de que usted no ejerce plenamente sus funciones. Ha tolerado y tolera usted que Vladimir Serrón sea una especie de mandatario paralelo. Del presidente en la sombra. Demandón sin títulos, ni legitimidad, ni actas escrutadas. Serrón funciona como un mecanismo de relojería. No es usted cabalmente el presidente de la República, señor Castillo. Asimismo, el comunicador cuestionó y calificó de penoso ver que el presidente de la República tolere la usurpación de su gobierno. Lo que es penoso ver a un presidente legítimo que tolera la usurpación y calla ante la intromisión en el seno mismo del poder, de un sucio que no sabe de límites y que aspira a gobernar desde las sombras. En política, señor presidente, no solo se requiere buena fe. Se necesita carácter para afrontar lo difícil, coraje para vencer las dificultades e instinto. Finalmente, el periodista cerró su columna preguntándose si el presidente tendrá la legitimidad de hacerse respetar y hasta exhortó a Pedro Castillo a dejar el cargo si no se siente en la capacidad de aclarar las cosas sobre quién está realmente a cargo del gobierno. Aquí el problema no es su relación con el Congreso hostil. Señor presidente, el gran asunto es saber si usted tendrá la dignidad de hacerse respetar. Si el coraje no le alcanza para aclarar las cosas, tiene usted siempre la vigente opción de la renuncia. Hildebrandt no puede creer que Castillo siga subordinado a Cerrón y no tome su posición como presidente. ¿Crees que Cerrón es el que hizo que Castillo retrocediera sobre cambiar el gabinete? ¿Merece gobernarnos? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Queremos saber tus impresiones acerca de estas declaraciones dadas por el periodista César Hildebrandt. Puedes dejarla en la parte de abajo. Si te ha gustado este video, recuerda apoyarnos con tu valioso like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.